La historia de la provincia de Salamanca en un importante enclave estratégico, con su imponente puente medieval y su rica herencia cultural, Ledesma es un testimonio vivo de la historia y la tradición que han moldeado esta encantadora villa a lo largo de los siglos. La localidad de Ledesma se encuentra situada a orillas del río Tormes. A 35 kilómetros de Salamanca y a unos 55 kilómetros de Zamora, tiene una población de 1.539 habitantes. Ledesma recibe al visitante desde sus dos puentes, el puente medieval que data del siglo XV, aunque puede que ya existiera un puente en la época romana, y el puente nuevo, proyectado desde 1934, aunque inaugurado en 1954. Cuando venga a visitar Ledesma, no venga con prisas. Lugares maravillosos y entrañables le esperan. Tome nota de algunos. El castillo de Ledesma, la iglesia de Santa María la Mayor, la iglesia de San Miguel, la Plaza Mayor, las murallas de Ledesma, casa consistorial, el humilladero, el mirador del Tormes, e innumerables lugares que una vez aquí descubrirá. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina